Immanuel Arias e Irene Meritxell, el beso de una sorprendente segunda oportunidad Hace solo 6 meses que el actor Immanuel Arias confirmaba en la revista Hola. Su ruptura, después de 7 años juntos, con la fotógrafa y empresaria Irene Meritxell Pero, como todos sabemos, las cosas del amor y del corazón son imprevisibles, y, después de un tiempo que les ha servido para pensar, tomar decisiones y reorganizar su futuro, parece que la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad y que las cosas vuelven a ser como antes En las fotografías que podrás ver en el interior del nuevo número de la revista que ya puedes comprar en tu kiosco donde se muestra el beso, la pareja demuestra que el cariño que les une ha podido más y que, tras superar las diferencias que les llevaron en su momento a emprender caminos por separado, han tomado la decisión de volver a intentarlo tras volver la fotógrafa a Madrid La pareja vivió su primera ruptura en octubre de 2016, cuando emprendieron caminos separados, ella en Miami y él en Madrid. Una noticia que el actor confirmaba poco después, hemos roto hace tiempo Ya cada uno hace su vida dijo entonces. En Navidad lo intentaron de nuevo, pero tras las fiestas se dijeron adiós Poco después de conocerse la noticia de su separación, se pudieron ver en Ola. Las fotografías de Irene Meritxel paseando por la calle, sonriente y cariñosa con una nueva pareja, algo que no duró mucho Lejos de aquellos malos momentos, y Manol e Irene vuelven a mostrarse cariñosos y sonrientes y cruzándose miradas de complicidad, demostrando que donde hubo fuego, siempre quedan brasas, y que estas parecen que vuelven a arder ¡Suscríbete al canal!